la maquinaria que ha comprado la alcaldía municipal ha sido en los gobiernos de juan josé osorio y luz victoria oliva pero como ustedes observan en precaria situación en bancadas en trozos estas bolquetas ya no sirven bueno ahorita hemos estado hablando con el señor alcalde y con se le hizo una solicitud a la corporación municipal donde ellos tienen que apoyar más en lo que es la alquiler de maquinaria porque tú bien sabes que el verano avanzando y ahorita nosotros tomamos la decisión con el señor alcalde darle un tratamiento especial a todas las maquinarias para que no les dé problemas trajimos una gente ya encargada experta en la materia para que los diera un diagnóstico y ahorita en esta semana ya vienen con los primeros repuestos para darle un buen mantenimiento y que los aguante tan siquiera unos seis meses la maquinaria o un año la idea ellos lo garantizan la reparación de esa maquinaria que va a quedar totalmente en un 80% usted sabe que la maquinaria ya está obsoleta pero vamos a ver si en esta semana ya queda totalmente arreglada porque tenemos las tenemos desarmadas y tú puedes ir a hacer algún algunas tomas al plantel ya la ahí las tenemos desarmadas donde ya ya se están comprando los repuestos y también tú bien sabes que ahora lo que es la compra de repuestos tiene que treparlo a la página de los compras y hacer un montón de trámites hay que esperar 15 días solo para eso para comenzar a elaborar los cheques para hacer la compra las motos niveladoras o conocidos como patroles están inservibles a través de la oficina que dirige mario amaya se han hecho solicitudes para comprar los repuestos se está esperando que vengan en los próximos días para poder hacerles el cambio correspondiente y ir a trabajar a las calles de terracería bueno eso sí eso atrás a nosotros le estábamos diciendo mi compañero moncho que el encargado de comprar los repuestos y y darle mantenimiento que eso lleva a un trámite y nosotros tenemos que que apegarlo a ese trámite para hacer las cosas legales y como dice usted es un protocolo muy muy largo y entonces esperamos que ya en esta semana ya tener todos los repuestos necesarios para entrarle a la reparación ahora pero no se va a alquilar entonces maquinaria se va a esperar que se repare bueno nosotros vamos a empezar ahorita con la con lo que es lo con la maquinaria municipalidad pero hemos estado viendo y hablando con el patrón más dos bolquetas y una retro para poder darle el mantenimiento adecuado a varias calles que están aquí en la ciudad porque muchas calles ya no quieren que estén las estemos raspando pues sino que necesita material selecto y eso se puede sacar de dónde aquí en el bueno ya tenemos usted sabe que aquí donde donde este pico de chivas que le dicen los a los ha donado cualquier cantidad de material selecto y es buen material para darle mantenimiento a la calle es una muy buena cantidad de millones de lempiras las que se necesitan para poder adquirir maquinaria y podemos hacer notar que son varios gobiernos municipales los que han comprado estos aparatos para mantener las calles de tarrecería en buen estado o carreteras en algunas comunidades y caseríos esperamos que en esta administración de gustavo mendoza puedan los corporativos hacer uso de su mente y comprar maquinaria porque recolectora de basura hoy se dañó la última ya no hay como recoger basura en la ciudad de danlí con volquetas es difícil aquí necesitamos recolectoras y era los ejo carlos garmendia televisión oriental